Con ustedes, sobre el escenario, somos Herencia. ¡Aplausos para ellos! 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 Sentido por un querer que me arrancó la ilusión Y con sus ojos perdí el riego en el corazón En lo más alto brillo, estrella de nuestro amor Aunque en sus ciegos yo fui, solo un deseo de Dios Si rumbo con mi cantar, con el que es bien andaré Con las veras abogadas de un día ver a volver Y la mano, la mano, la mano, la mano, la mano Los besos que dan el río Mi pena el tiempo quebró Escrita en compras de sal Se vuelve a un partido En el estado de la cruz La y la, la y la, la y la La y la, la y la, la y la y la Suspiros de esa canción Para olvidar de la canción Que se hace al final Lamento a la alma del sueño Si el rumbo con mi cantar Igual que así notaré Por la esperanza fugaz De un día verla volver ¿Quién me dijo que se acabó el cantabal? Se quitará hasta a cantar Con luz y salas Carro y abanitos Y el ritmo para bailar Regalas las canciones Vamos a estar a calar Y si el pasado se viene a costar Ya no me hay que cantar Ya no me hay que cantar De un día verla volver Y si el rumbo con mi cantar Llega la noche Tiene ese mar Y el tiempo de disfrutar Y en piedad Y no me esperan De una canción Vamos a hablar Carro De las manos De los sueños Que nos invitan A caminar Con alegría Vivir la vida Con viejas llevó el cantabal Lleguéte al amor Y sin cumplirán La guerra no dejó al recar De los sueños Con chancos y chinas El propio van a lograr Y en una fiesta Siempre conmigo Para evitar y guardar Y si aparece un amigo Como ver Algo me querés comentar De un choque De la noche De la noche Tiene que encontrar No hay un desnido Y más amor Para la vida Va a preparar Siempre delante Con esperanza Nunca debemos de amar De la noche De la noche De los sueños Que nos invitan A caminar Con alegría Vivir la vida Que sale El carnaval Y a toda la gente De la noche Gracias por seguir apostando En nuestro folclor La oración Un homenaje A ella A la amada A la bien nuestra A la señora Donada Sé que me Separé Con el tiempo De esta vida No era lo que yo esperaba Si alcanza De tu ventana Que la ventana No comprendo La razón Dijiste que Me querías Que yo era Tu amor De siempre Si te encuentras Triste Y solo Nunca No puedes En llamarme Cuyo compadre Cuyo compadre Cuyo compadre Traigo junto A mi guitarra Esparciendo Y cultivando En noches De guitarreada Entonando Con mis compadres A modo De serenata Que moriré Sin darle Les maldades Porque así Me pide Y no seré Como el que se fue Sin cantar Nada Cuyo 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 Si me ven Por palmo Que no Llevo En un momento De calma Con un olor Y cantaremos Lo he aprendido Yo en la infancia Todo nuestro Cuyo Que llevo Dentro Del alma Permítame Que le diga Usted Que moriré Sin darle Les maldades Porque así Me crié Y no seré Como el que se fue Sin cantar Nada Cuyo 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 Todos los presentes Vivan Con un corazón De hermano Le brindamos El gogo Y así Y así No soñará Que amor Por su amor Sin el nuestro Y por su grande Esperaron Permítame Permítame Que me diga Que moriré Sin darle La espalda Porque así Me crié Y no seré Como el que se fue Sin cantar Sin cantar El tonal Porque así Me crié Y le entregaré Todo mi ser En esta tonal Sos la señora Más bonita Que hay en Ulo Viva Kuya Kumpade Noo 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 Loco Noo Noo Noo